Camacho, el gobernador de Santa Cruz, tiene de asesor el señor Walter Chávez. Hoy trabaja para el señor Luis Fernando Camacho desde la gobernación. Walter Chávez es la persona táctica y peligrosa que opera políticamente desde la gobernación cruceña. Camacho le delegó las funciones a Walter Chávez y por eso toda esta nueva ola de persecuciones en Santa Cruz. Pero Camacho va a cumplir un año la próxima semana y es el gobernador de la nada, porque no ha hecho nada. Walter Chávez es asesor y operador político del gobernador Luis Fernando Camacho, quien supuestamente tiene un plan de revocatorio contra el alcalde Johnny Fernández. Walter Chávez ha sido el alcahuete más grande que ha tenido este país porque ha propiciado el golpe de Estado, ha vendido información a la gente de Camacho y el comité cívico. Está queriendo convulsionar el departamento de Santa Cruz e incluso atacando de manera cobarde al alcalde Johnny Fernández y el señor Camacho y Walter Chávez querer imponer a alguien a la alcaldía de Santa Cruz. Walter Chávez ahora quiere hacerse el gestor y el líder con el señor Camacho de una Santa Cruz federalista. Como se ha visto, pues él es el operador político, no está gobernando el señor gobernador, porque la gente yo creo que la ha apoyado él, pero él no está rindiendo como se dice. Entonces, y está gobernando otras personas, su asesor. Y como hemos visto, también otras personas lamentablemente ocupaban oficinas cuando no eran funcionarios públicos de aquí la gobernación.